...de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Este país está quebrado. Esa es la conclusión que uno saca después de oír un experto como Oscar Darío Pérez, haciendo un análisis del presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional a la consideración del Congreso para ser ejecutado el próximo año. Y no solamente está quebrado para el próximo año, sino que está quebrado en este. El representante demostró que hay un hueco gigantesco en las finanzas públicas que se está tapando de manera infame contra más endeudamiento para que las generaciones futuras, para que los jóvenes de Colombia tengan que pagar nuestra improvidencia y nuestra ineptitud de ahora. Y se está pagando con la treta maligna de raspar la olla, quitándole la plata a los pensionados para trasladarla a los gastos de las entidades regionales, a las que hay que distribuirles mermelada para ganar el plebiscito. Estamos quebrados, queridos oyentes. Esa es la verdad. Y no es una verdad que decimos para ser tragedia ni para ser pánico financiero, sino es una verdad para que la enfrentemos y para que sepamos a dónde nos ha conducido este gobierno maldito que se dedicó a repartir mermelada sobre toda la tostada. El que se gastó toda una bonanza petrolera, la más grande que ha tenido Colombia en la historia en hacer demagogia. Y la que se gastó endeudándonos hasta unos niveles sencillamente colosales, como lo demostró Oscar Darío Pérez aquí en La Hora de la Verdad. Ahora nos enfrentamos a esto y nos enfrentamos a una nueva patraña. Y es que en estas angustias hay que salir a la carrera con cualquier cosa en el acuerdo de paz para que pueda pasar la reforma tributaria y para que nos cojan a látigo, a quitarnos hasta el último centavo que tengamos en los bolsillos. Esta treta implica, entre otras cosas, esa. Apurar hasta donde se pueda con el famoso plebiscito para después darnos garrote todo el que se pueda con la reforma tributaria. Tenemos noticia de última hora y es que los grandes temas del plebiscito ya no los van a tratar los plenipotenciarios en La Habana, sino que se trasladó a Bogotá una nueva comisión que definirá los temas esenciales del plebiscito, de los acuerdos de paz. El tema de la impunidad a estos bandidos que durante 50 años han asesinado el cuerpo de la República de Colombia para tratar el tema de las armas, para tratar el tema de las zonas donde se van a ubicar a estos canallas, para tratar que estos canallas que van a llevar a esa zona seguramente las niñas que tienen reclutadas para que les sirvan de juguetes sexuales a estos miserables, para tratar los grandes temas que no se trataron. El desarme, por ejemplo, la participación en política de estos sinvergüenzas y el número de curules que se les van a entregar gratuitamente y es una comisión conformada por Roy Barreras, que parecía que estaba sobrando en La Habana y sobrando en Bogotá, pero que ahora aparece como el negociador fundamental de Juanpa, con Manuel José Cepeda, un contratista desvergonzado del Estado que recibe y recibe dinero de los fondos para la paz, entonces va a ser el otro que conforme la comisión y por parte de las FARC, un bandido español. A estas alturas de la vida tenemos que negociar nuestro destino con un comunista español, con el señor Enrique Santiago, que viene aquí a hacer América, todo eso desde luego bien financiado y bien pago. Esa es la comisión que va a resolver en Bogotá lo que no se ha podido resolver en La Habana. Todo para seguirle mintiendo a los colombianos que no saben que están en un país quebrado, al que se lo robaron, al que lo desvertebraron. El presidente Álvaro Uribe Vélez dejó un país próspero, un país ganancioso. Y a este que tenemos de presidente le llovió nada menos que la bonanza petrolera. Y se la robaron, integra entre sus paniaguados, la mermelada sobre toda la tostada. Y vamos a votarle que sí. Vamos a decirle que sí a Santos después de que ha hecho lo que ha hecho y después de que nos ha condenado a cuántos años de austeridad, es decir, a años de falta de crecimiento, de falta de empleo, de pobreza de Colombia. Pues desde luego que no hay sino una respuesta posible que es un no rotundo para castigarlo y para que emprendamos la improba tarea de recuperar a Colombia. Una Colombia que dejan arruinada económicamente como se ha demostrado aquí hace unos minutos y que dejan arruinada moralmente hasta el punto en que las grandes negociaciones por la paz quedan en manos de Roy Barreras, del contratista Cepeda y del bandido Enrique Santiago. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.